¿Qué pasó? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico. Pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. Ahora, no hay nada que ver, pero no hay nada que ver, pero no hay nada que ver. No hay nada que ver, pero no hay nada que ver. Hay cosas que les estaba extrañando, pero no viajando. They were describing an impact on consciousness. An impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. Y un impact on their life. These people have something to teach us. El Gauche también llora. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero vi a iridero, pero vi a taupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!